Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo videito en mi canal. En este videito les comparto cómo vestir elegante este 2023 y cómo crear look con estilo. Por lo general los estilos clásicos y minimalistas se verán elegantes siempre. Elige telas clásicas de calidad hechas de materiales que duren hasta la próxima década, como el algodón, lana, lino y seda. Si tienes duda opta por colores sólidos y neutros. Los diseños y estampado en tonos neutros definitivamente pueden funcionar con un aspecto sofisticado y elegante. Las prendas monocromáticas se combinan fácilmente y ayudan a estilizar tu figura. Las faldas deben ser justo encima o debajo de la rodilla, al igual que tus elegantes vestidos. Los pantalones clásicos son rectos, ligeramente ancho, con un ligero corte de bota o inspirado en la moda masculina. Los blazers, blusas y suéter deben seguir la curva de tu cintura. No te exceden los accesorios, las joyas simples son la mejor opción cuando se busca un estilo elegante y sofisticado. Bien chicas, gracias por llegar hasta aquí, no olviden darle like a este videito si te gustó y te invito a pasar por mi canal donde encontrarás muchas ideas de outfit para inspirarte en tus looks.